Pesari Si quieres bailar en la Pesari Tienes que tener alma de moreno Si quieres bailar en la Pesari Tienes que tener alma de moreno Soy moreno de corazón con grande voz A la Virgen del Socavón en el Carnaval Soy moreno de corazón con grande voz A la Virgen del Socavón en el Carnaval Pesari Pesari Caridad Mira lo que me encontré en el Carnaval Morenita bella flor de la Pesari Ay que linda mi morenita Esta figura Mira, mira lo que me encontré Pesari 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 Pesari